No sé por qué tenía que encontrarte, no sé por qué volví a enamorarme. Oír tu voz, sentir tu piel, mirar tu alma y comprender que eras a quien debí haber amado. Poder borrar el tiempo y los recuerdos, poder sentir que soy un hombre nuevo. Buscando lo que nunca fue, saber que puedo enloquecer, que hay nuevos caminos para mí. Y aunque sé que tú eres amor prohibido, no puedo negar que sin ti no vivo. Quisiera escapar, dejar de soñar, que fue tenerte a mi lado. Y aunque sé que tú eres amor prohibido, quisiera abrazarte y estar contigo, tener tu cariño junto a mí. Las cosas se confunden en mi mente, cambiaste mi camino de repente. Poder borrar tu voz, sentir tu piel, mirar tu alma y comprender que eras a quien debí haber amado. Poder borrar el tiempo y los recuerdos, poder sentir que soy un hombre nuevo. Poder borrar tu voz, mirar tu voz, sentir tu piel, saber que puedo enloquecer, que hay nuevos caminos para mí. Y aunque sé que tú eres amor prohibido, no puedo negar que sin ti no vivo. Quisiera escapar, dejar de soñar, que puedo tenerte a mi lado. Y aunque sé que tú eres amor prohibido, quisiera abrazarte y estar contigo, tener tu cariño junto a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!